Al principio es decepcionante, por supuesto. Entonces siempre tienes que mirar hacia adelante. En la Copa del Mundo no se decide el destino individual, sino el destino del equipo al completo. Si Noyer juega una gran Copa del Mundo, entonces todos tendremos algo de eso. Deseo que todos los jugadores que no estén sobre el terreno de juego también apoyen al equipo desde fuera. Eso no significa que uno sea más importante que el otro.